¿Otra vez aquí? No puedo creer que hayan entrado a la cocina y se robaran un pastel. Y para colmo se lo comieron todo durante la noche. ¿No les da vergüenza llamarse estudiantes de la Academia Luna Nova? Por eso te dije que comara salvo pastel. Eso no era un pastel. ¿De qué hablas? Eso no era un pastel, era una tarta.